Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y el fuego de su pasión, niña, oye esto, es Matiama, tú lo sabes, es Matiama. Dame lo que tienes mami, dime que me quieres, esos ojos de Akali, ese cuerpo a mi me quieren, no tenerlo cerca me provoca depresión, pero con tus besos yo encuentro la solución. Quiero que tú sepas que yo estoy enamorado, desde que te vi ahora vivo ilusionado, sé que tienes dueño pero no eres feliz, pues él es un niño y tú eres mi aprendiz, tú eres mi princesa y pa' ti seré tu rey, solo acércate, no tengas miedo, andes, ven, sé que tú me quieres al igual que yo te quiero, pero esperaré a que tú dejes el hilo. Él no te merece, ven a mí, es un niño, yo soy tu algo así, te protegeré y te bajaré, todas las estrellas para ti, niña, sácrate y ven a mí, que me muero por volverte a ver, sé que tienes ganas de sentir, llena el paraíso otra vez. Sé que he sido frío y tengo fama de perro, muchas mujercitas han pasado por mi cuerpo, pero llegas tú y me provocas sensaciones, que dejan a flote todas nuestras emociones, verte a escondidas mija no es lo mejor, ya no quiero compartir tu cuerpo ni tu amor, sé muy bien que quieres verme porque tú me amas, y desde asumes que soy el dueño de tu cama, dime cuánto tiempo niña tengo que esperar, para ser el único hombre que te pueda amar, me he vuelto un adicto de tu cuerpo y tu calor, quiero que sea mío y solo mío tu amor. Niña, si lo que quieres es sentir amor, ya no lo busques más, aquí tengo un paraíso para ti. Niña, yo sabía que yo soy peor que un policía, yo mirando, yo soy su guía, próximamente soy madre mía, estará unida por el amor que ella le tiene en mi corazón, vente para ahí, vente conmigo, porque yo soy más de su amigo. Él no te merece, ven a mí, es un niño, yo soy tu algo así, te protegeré y te bajaré, todas las estrellas para ti. Niña, sácate y ven a mí, que me muero por volverte a ver, sé que tienes ganas de sentir, llena el paraíso otra vez. Desde el 4.0, JC, DJB, Anjali. Niña, acércate y ven a mí, que me muero por volverte a ver, sé que tienes ganas de sentir, llena el paraíso otra vez. Niña, si lo que quieres es sentir amor.